En un mundo lleno de ideas y creencias que van en contra de la palabra de Yahweh, Adonai quiere que tengas una frase sólida, ¡Sé fuerte, fuerte y valiente! ¡Sé fuerte y valiente! Hasek, Hasek, Bahamat Suscríbete a la página IsraelCasaIntegral.org Una producción de Israel Casa Integral Diríjase en dirección al este a la Santa Ciudad de Jerusalén y cubra sus ojos con su mano derecha y diga Shema Israel Adonai Eloheinu Bajamos de tono en esta siguiente línea recitada en voz baja Baru Shem Kavot Malhuto Leolam Baed Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, bendito sea el nombre de su glorioso reino, por siempre y para siempre. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Las atarás en tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los marcos de las puertas de tu hogar y en sus postes. Amén. Devocional Yassak Vematz Israel Casa Integral Día 29 Aquí está el secreto de los Yassak Vematz Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Yeshua 2 Corintios 10.5 Aquí está el secreto de la tentación. No luches contra ella. Solo reenfoca tu pensamiento. Todo lo que resistes, persiste. ¿Sabías que, en la Torá, ni una sola vez se te dice que resistas la tentación? Se te dice que resistas al diablo. Pero ese es un tema completamente diferente. La clave para vencer la tentación es no retroceder. Es cambiar tu enfoque. Lo que llama tu atención te atrapa. La batalla por el pecado siempre comienza en la mente. Por eso la Torá dice en el Salmo 119, versículo 6, No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. ¿Por qué? Porque si estás pensando en la verdad de Adonai, no estás pensando en cosas menos importantes. Es cierto en cada área de la vida, buena o mala. Si te enfocas en las cosas piadosas, te llevarán en una dirección piadosa. Si te enfocas en las cosas que ves en la televisión y en las redes sociales, te llevarán en otra dirección. Cualquier cosa en la que te concentres llamará tu atención. Lo que sea que llame tu atención te atrapará. La clave es cambiar de enfoque. La tentación siempre sigue un patrón predecible. Atención, emoción y acción. Tu mente se engancha. Tus sentimientos se activan y luego actúas como consecuencia. Así que no luches contra la tentación. Simplemente cambia tu enfoque a otra cosa. La Torá lo dice así. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Yeshua. El problema es que la mayoría de las personas no son muy buenas capturando cada pensamiento para llevarlos a Yeshua, porque requiere mucha práctica. No siempre puedes controlar tus circunstancias. Y a menudo, no puedes controlar la forma en la que te sientes. Pero puedes controlar lo que piensas. Esa siempre será tu elección. Y si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de sentir. Y eso cambiará tu manera de actuar y vivir. Deja de luchar contra la tentación hoy. En su lugar, cambia de enfoque. Y eso cambiará tu vida. Repite en voz alta. Adonai, quiero ser una persona Yassak Bematz. Fuerte y valiente. Reflexiona sobre esto. ¿En qué pasas tu tiempo pensando? ¿Dónde vaga tu mente cuando no estás enfocado en algo específico? ¿En qué situaciones sabes que tu mente se enfocará en cosas que te harán pecar? ¿Cómo puedes entrenarte para que te resulte más natural concentrarte en la Torá y las verdades en lugar de las cosas que te llevan a la tentación? ¿Qué representa que el novio se iba a preparar morada para la novia? ¿Cómo estás haciendo una corrección en tu vida camino a Yom Teruah? Amén. Es tiempo de desarrollar juntos el devocional del día de hoy. Escribe tus respuestas en el canal de Telegram. Permite que Adonai hable a tu vida hoy. Sé fuerte y sé valiente.